Hebreos 3 a 5 La voz de la familia Yeah, que brindarieta Deje mi canción Dice, 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 son eso Perdóname, sé que te fallé Me equivoqué al no pensar No ponerme en tu lugar Y me arrepiento ¿Cómo le explico al corazón? ¿Por qué no tengo el palo? Para decirme que fui yo El culpable de que este amor se acabara Que todo terminará Y ahora no sé qué voy a hacer Si tú no estás Perdóname Si tú no estás, mi mundo se me acaba Perdóname Ay, vuelve pronto que no aguanto más Perdóname Si tú no estás, si tú no estás Perdóname Mi mundo se me acaba, ya no aguanto más